El día de hoy venimos aquí al edificio capital porque se cumple un año del accidente que sufrió Mirna Grandes-Vargales aquí. El ascensor ascendió en 3.5 segundos a Pro y tuvo el mismo efecto que si el ascensor hubiese caído hacia el primer piso o hacia alguno de los sótanos de este edificio. El acompañante que iba en el ascensor se desmayó, de manera que no sufrió ningún tipo de lesiones más que golpes, mientras que Mirna, quien estuvo consciente durante esos momentos, sufrió una lesión irreparable en la colonia. Se cumple un año y todavía no hay nada de justicia. Las empresas que están responsables están que se botan la carga. Creo que ya es hora que ya se haga justicia y creo que no debo esperar siete años para ir al Poder Judicial. Por un periodismo de medio de internet dijeron que me ha sacado una lotería con este caso. Creo que quedarme inválida no es sacarse la lotería. No sé qué hubiera pasado si a sus hijos o a los gerentes dueños les hubiera pasado el mismo accidente que a mí. Creo que ellos tampoco hubieran dicho que se hubiesen sacado la lotería. Ahora yo estoy, como dice, en una casa de reposo. No tengo a quien se me haga cargo porque ya, como dice, la empresa para la cual pertenecía me estaba apoyando. Pero creo que todo tiene un límite de la empresa que también va a haber un momento. Me va a decir, Mirna, está acá nomás. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi hija que está acá a mi costado? ¿Qué va a hacer de su educación? Como son siete años, si en siete años ella será mayor de edad, ya me dirán que ya no serán responsables por ella también. Espero que se haga justicia, que se ponga una mano nuevamente en el corazón. Les pido, por favor, para que me ayuden. Gracias.